La pareja de la modelo que murió por un disparo de la policía en la vía Alvarado y Bagué al amanecer del pasado jueves explicó que huyó del retén de la policía de carreteras porque no tenía licencia de conducción y fue en su huida cuando la policía disparó. La falta de un pase de conducción terminó en tragedia. La modelo tolimense Joana Alexandra Otavo, de tan solo 19 años de edad, recibió dos disparos en su abdomen por parte de un policía de carreteras al negarse a parar en un retén en la vía que comunica el municipio de Alvarado con Ibagué. Joana iba junto a su novio, Jorge Armando Bernal, a bordo de una motocicleta Biguys. Fue precisamente el joven quien hoy narró lo sucedido minuto a minuto a la emisora local Ondas de Ibagué. Cuando yo veo que viene el panel, viene rápido y ella nos cierra, nos cierra, si me entiendes, nos desestabiliza y yo me la devuelvo y a lo que yo me devuelvo escucho el disparo. Y yo anduve como unos 30, 50 metros hacia una moto y mi chica me abrazó y me dijo que el policía la había disparado. Joana resultó con dos disparos de gravedad en su abdomen, razón por la que horas después falleció. Uno en momentos de nervios, uno a veces piensa diferente. Nunca me imaginé que un policía por uno evadir, vaya a matar a una persona. Hoy en Ibagué se realizaron los actos fúnebres de la joven modelo y su familia pidió justicia. Para la policía metropolitana de Ibagué, todo se habría tratado de un accidente y se comprometió a investigar lo sucedido.